Aunque usted no beba una gota de alcohol, seguramente llegará mareado al final del acceso que conduce a Punta Esmeralda, una de las playas inclusivas en este polo vacacional. Lo anterior por el deplorable estado en que se encuentran los alrededor de 500 metros de camino de acceso lleno de enormes baches que se incrementaron al paso de las lluvias. Y es que ya son varios meses que no se da mantenimiento a este importante camino que conduce al más popular balneario ubicado en los linderos de las colonias Luis Donaldo Colosio y Nick Tejá, predilecto por los locales que lo abarrotan el fin de semana. El lamentable estado en que se encuentra el acceso contradice el concepto de playa inclusiva, dada la dificultad que representa para un discapacitado acceder a estas instalaciones que lucen en completa calma mientras los encargados aprovechan para tomar sus alimentos. Es importante mencionar que de igual forma este dañado acceso no cuenta con rampas especiales para que las personas discapacitadas puedan disfrutar de sumergirse en las aguas del cristalino Mar Caribe. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision Luis García.